Tigre informa, resumen de noticias. Por cuarto año consecutivo llega a Tigre el Ironman 70.3 South American Championship. El triatlón se llevará adelante el próximo 3 de noviembre y contará con la participación de más de 1.600 atletas de diversos países. La prueba comenzará en Puerto Canoas, Nordelta e incluirá 1.900 metros de nado, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de running. El Centro de Atención Frida Kahlo se posiciona como referente en el área de discapacidad en la región. Ubicado en General Pacheco, el Instituto Municipal beneficia a más de 45.000 vecinos del partido. Integrado por un equipo de profesionales de diversas áreas, entrega certificación médica, realiza capacitaciones laborales y asesora en cuestiones judiciales. Junto al Ministerio Público Fiscal, Tigre capacita a personal de protección ciudadana. Durante tres semanas, empleados del Centro de Monitoreo, inspectores del COT y policía local participarán de distintas jornadas con el fin de adquirir herramientas para optimizar el resultado de investigaciones judiciales. Familias del Talar disfrutaron una nueva edición de la Feria Municipal Origen Tigre. En la plaza de la localidad, emprendedores y artistas locales fueron protagonistas de la jornada que contó con la presencia de cientos de personas. La iniciativa se lanzó en 2009 con el objetivo de fomentar el desarrollo laboral y el ingreso económico de los vecinos. La Isla, la nueva muestra del MAT, realizada por artistas locales. La exposición está integrada por obras de 24 habitantes de islas que se inspiraron en el Delta para crear sus piezas. Además, cuenta con nueve cuadros de la colección del Museo de Arte Tigre. Los vecinos podrán disfrutarla de forma gratuita hasta fines de marzo de 2020. El futuro está en todos. Tigre. Municipio.